El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la reparación de tramos de vías nacionales en Osa y Corredores, específicamente en la Interamericana Sur, desde Palmar Norte hasta Chacarita. También la Ruta Nacional 237, que va desde el límite con Cotobrus hacia Ciudad Neili y desde Porvenir hasta Rincón de Osa. Estos trabajos se realizan en horario diurno, desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, siempre que el clima así lo permita para que usted maneje con cuidado. En estas rutas nacionales, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi realiza bacheos puntuales con mezcla asfáltica en caliente, así que por seguridad de equipos, materiales, cuadrillas y usuarios, trabaja con pasos regulados, debidamente señalizados. La inversión de estas mejoras en la carpeta de rodamiento en los cantones de Osa y Corredores asciende a poco más de 68 millones de colones y beneficia a miles de usuarios que viajan por estas vías todos los días. El Conavi le recuerda a los usuarios manejar con mucha precaución en presencia de estos trabajos.